Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video de Security Breach, nos encontramos ante el sexto episodio. Nos queramos tras ir a la bolera y completar el Fast Blast, ahora lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la cocina y activar el compactador. Así que, ahí vamos. Eh, había un... Mentira, había un ascensor, si no me equivoco. Aquí dentro. Pero no sé si lo tengo desbloqueado. ¿Ha desbloqueado el ascensor este? Que ni yo sé dónde está este regalo. Camiseta con el rostro de Freddy. Este era el ascensor, ¿no? Sí. Bajemos. Aquí hay dos botones, yo creo. No, la musiquita. Estamos aquí ya. Está aquí, enseña abajo. Dando vueltas. Reunión de todo el personal. Recordatorio para todos los empleados. La reunión de todo el personal es este jueves a las 11 y media pm. La asistencia del equipo de servicio es obligatoria. Habrá pastel. Sí, el pastel que despidieron a todos en conjunto para empezar por los Staff Bots. Segurísimo eso fue la reunión. Despedirla a todos. Luego tenemos el... Historial de mantenimiento. Hay una máquina de Prince's Quest 1 por el edificio. Una máquina de arcade real. Supongo que los desarrolladores lo sacaron de ese viejo juego para celulares. ¿Por qué hacer el arcade? Me preguntan. Ah, mierda. Sí. Es uno dorado. ¿Esto es el coso que buscaba? No, este es Chica. Este es Glamro, Chica de Oro. Carta de despido. Atención, empleados. Buenas noticias. Debido al éxito del proyecto Staff Bot, ya nos necesitaremos empleados para cubrir el turno de la noche. Reduciremos las horas nocturnas con efecto inmediato. Disfruten del tiempo adicional para pasarlos con su familia. Sí, tiempo adicional, literalmente despido. El tiempo adicional es todo, porque ya no trabajan. Ahora son Staff Bot todos. Fueron reemplazados. Ahí está. El generador. No lo había visto. ¿Dónde está el generador? No vas a venir para esa puerta. Ahí está el generador. Ya está. Creo que la he perdido de vista ya. Momento de compactarla. ¿Dónde está el compactador? Está ahí. Y démonos a este botón. Ahí está. Ahí chica detecta. La PIX detecta el Monter y Mr. Mix. Y va a comer. Qué malo podría pasar. Qué malo podría pasar. Activando el compactador. Activando el compactador. que está y compactada y para la basura me fui mira esta chica de chica recogemos su caja de voz y estamos aquí en la parte de la basura tengo que encender tres generadores que ni me acuerdo hay que tener cuidado porque aquí están los nightmare estos no sé exactamente de dónde es que tengo que tener cuidado porque si no me muero creo que es un poco más adelante exactamente aquí mira gracias que puedo recargar mi batería porque estaba un poco un poco que le faltaba batería la linterna ya estaba acabamos la puerta estoy ciego pasillo gigante acá lagazo gigante también ahí está el nightmare ese el nightmare stafford no sé exactamente cómo se llama ya generadores chica en un rato va a empezar a fastidiar oye me acuerdo me acuerdo donde hay que ir creo que ahí no es será ahí supongo este pasillo este pasillo parece que es por acá ¿no? por donde hay que ir me toda la pinta ah no parece que es donde vengo ¿no? volvemos a ver estoy dejando un generador supongo ¿no? está ahí ya no sé si va a poder continuar a ver chica chica ya está fastidiando con esta este ha perdido esta puerta ¿no? no se va a ir ¿no? sí crucemos aquí sí hay que evitar caerse pero aquí si te meten creo que el jump es que los nightmares esos si te caes parkour por acá ahí está ya está guardemos ya está la partida guardada continuamos por aquí hay que encontrar otro generador ahí veo el cable habrá que seguir ¿no? vamos a guardar partida guardar partida querido vamos a cargar la linterna por aquí ¿no? vemos por acá ya aquí se te mataban eso lo recuerdo ya bien chica está por acá sí que está por acá sí que está por acá aquí está ya estoy un poco perdido que digamos ahora en la basura cable ¿está el generador? dime dime que sí ahí está no eso no es el generador te escucho creo que viene por ahí creo sí debemos continuar por acá ábrete puerta ábrete puerta ábrete puerta está un generador solo y podemos salir de la basura pero primero guardemos la partida ya falta esta escena falta esta parte hola nightmare ya estoy hay nightmare bots ya me vio la tengo detrás es que por aquí se sale ¿no? alejo rápido vamos a alejarnos rápido de aquí a ver por acá subimos y aquí se sale esta es la salida ¿no? si esta es la salida 440 hay que mejorar la Freddy eso es la primera que subir aquí tenemos la referencia de la familia Afton oh dame eso eso list cartel viejo otro cartel de Fredbear's eso es de Fredbear's ¿no? o eso es la de no me acuerdo si es la de Freddy o es la de Freddy muy bien subamos que son altas las escaleras guardemos la partida y carguemos la linterna ya estamos aquí ¿cómo sería? ah abrir ¿te abres? ah ya se abrió ahí está ya ahora hay que ir al Rockstar Road así que voy a ir de frente y luego mejoramos a Freddy confiamos de que no voy a morir voy a spawner tres años atrás a ver para acceder la caja de voz tenemos que abrir la caja de hueso para deslocar la caja de hueso remove la caja de hueso buen trabajo ahora remove la caja de hueso bien hecho desconecta el antiguo es importante que te match el patrón correctamente a ver ya va ya bien bien ahora conecte los puestos a la caja de voz a ver que orden vas a dar ya ya bien ya ya ahora falta probar concentración porque no quiero morir muy buena la caja de voz no sé yo creo que está rota ¿puede ser otra combinación que no sea entre esos dos? ¿es el último? sí bien no morí no morí no tengo que irme desde el inicio yo creo que morí y no sé hasta donde me mandaba literal creo que me mandaba hasta la basura otra vez completar ah no me mandaba cuando salí de la basura es muy bien muy bien Aún funcionó. Eso es un reloj. Con esta nueva caja de voz, debería ser capaz de hacer un vocal que va a destruir los animatronics. Se pasa mi hora de dormir. Vamos a esconderlos aquí rápidamente antes de que me secuestren. ¡Ya está! ¿Pasó, no? Sí, ya está, ya pasó. 5 am. 5 am. Ya está. Son las 5 am y ahora tenemos por frente irnos hacia el Roxy Raceway para completar la siguiente parte que será... WTF, ¿qué pasó? WTF, la cámara se movía. Ya. Para completar este, ya el juego. Ya falta casi nada, ¿no? Así que sin nada más que decir, gracias por el video. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!